¿De qué trata el presunto plan ya casi Venezuela para derrocar el régimen de Nicolás Maduro? Al régimen se le acabó el tiempo, dijo en una entrevista Eric Prince, conocido estadounidense, al que vinculan con el complot. No olvides suscribirte a este canal informativo, activar la campana de notificaciones para estar informados y conectados con lo que pasa a última hora en Venezuela y en el mundo. El clima de incertidumbre política y social en Venezuela se intensificó recientemente tras la difusión de un video en redes sociales por parte de Eric Prince, estadounidense y fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater. En el video se presentan consignas políticas que abogan por el fin del régimen de Nicolás Maduro. El mensaje indica que el lunes 16 de septiembre se anunciará un evento trascendental, lo que ha desatado numerosas especulaciones sobre un posible levantamiento o intervención contra el régimen de Maduro. Las publicaciones cobraron relevancia debido a que la empresa militar privada de Prince Blackwater se destacó durante el conflicto de Irak al brindar servicios de seguridad al gobierno de los Estados Unidos. La compañía fue objeto de controversia por su participación en incidentes como lo que pasó de 17 civiles en la plaza Anisur de Batgar en 2007. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. María Gabriela, ¿y por el lado de Brasil, las políticas migratorias están mejor preparadas para la integración a la vida productiva y demás? Sí, recordemos que Brasil tiene una situación muy distinta a la colombiana. Es muy difícil para las personas migrantes trasladarse desde la zona fronteriza hacia otras ciudades del país. Por ello, el Estado brasilero desarrolló, digamos, la política llamada Operación Acogida, a través de la cual personas venezolanas pueden ser trasladadas, digamos, después de hacer su proceso de regularización en la frontera, son trasladadas a otras zonas del país donde en efecto estas personas pueden ingresar al mercado laboral ya que se les busca empleo en áreas de Brasil donde, por ejemplo, necesitan fuerza laboral. Por ejemplo, está el caso de Chapecoense, donde es necesaria la mano de obra en temas de producción de carnes y allí, digamos, se ha aprovechado la mano de obra de población no solo venezolana, sino también brasilera. No obstante, tenemos también una población indígena en la zona fronteriza que no ha sido posible, digamos, que se leen este tipo de políticas. Ellos no pueden, digamos, favorecerse de la Operación Acogida. Y, por ejemplo, en ese video que vimos recientemente de personas buscando alimento en la frontera de Brasil y Venezuela, muchas de estas personas son indígenas que enfrentan otros retos a la hora de recibir, digamos, apoyo para quedarse en sus territorios. Digamos, muchas veces estas personas indígenas no quieren ir a otras zonas del país y, pues, estas personas están sufriendo bastante la falta de apoyo. Y, bueno, pues, ahorita también en el contexto brasilero tenemos cómo otras poblaciones migrantes están sufriendo reducción en políticas de apoyo migratorias. Por lo tanto, veo con preocupación que nos estén favoreciendo, fortaleciendo las políticas de refugio o incluso la Operación Acogida, ya que vemos cómo las personas que esperan una respuesta para ser atendidas en la misma frontera brasilera están colapsando los sistemas. Entonces, no entiendo cómo no se prepararon con mejores refugios, más personal, para entonces atender a esta población que está saliendo en este contexto. Cierto, hay muchas entidades que tenían previsto, pues, con análisis, con estudio, como especialistas de la migración, que esto puede pasar, podía pasar. También hay personas que se esperan hasta el 10 de enero, hasta el 9 de enero, para tomar la decisión de emigrar con la maleta ahí, ¿ya la tienen preparada atrás de la puerta? Sí, correcto. Si bien hemos visto un incremento en la salida de personas venezolanas, no es, digamos, este éxodo que quizá vimos en años anteriores. ¿Cuáles son las hipótesis que yo manejo en este momento? ¿A qué se ve este fenómeno? Bueno, en primer lugar, todavía hay una ventana de esperanza, digamos, de que haya un cambio, una transición, hasta el 10 de enero, que es cuando tomaría el poder el nuevo presidente en Venezuela. Digamos que todavía hay cierta expectativa por algunas personas, no todas, realmente, ya que el régimen de Nicolás Maduro no ha demostrado que esté realmente preparada para una transición, pues hay, ya como, digamos, un poco se ha roto la esperanza, pero no para toda la población. Otras personas están esperando a este día, que quizá con, digamos, presión de la cooperación internacional o algún otro cambio, digamos, se dé la transición en Venezuela y se reconozca a Edmundo González como presidente. Por otra parte, también recordemos, ya la población venezolana ya conoce lo que significa migrar. No es una población, digamos, de hace cuatro o cinco años que no sabía lo complejo que se había convertido en la región emigrar sin papeles o sin capitales económicos. Recordemos que la región ha pasado de respuestas abiertas, de solidaridad, como hicieron entre 2017 y 2019, a respuestas de cierre, de exigencia de visas, de no ha habido avances contundentes en políticas de regularización de la población migrante, con algunas excepciones. También tampoco se ha fortalecido la respuesta en el régimen de refugio. Recordemos que la mayoría de las personas venezolanas deberían ser reconocidas como refugiadas, de acuerdo a la declaración de Cartagena, pero esto no se está dando. Frente a estas dificultades, entonces, las personas, a pesar del miedo y de la crisis económica en Venezuela tan fuerte, digamos, dentro de sus posibilidades, preparan un poco más esta salida. Por ello, yo diría que sí vamos a seguir viendo este aumento de salida de Venezuela, quizá no tan rápida como la vimos anteriormente, pero pues sí se piensa y se planifica un poquito mejor dentro de las posibilidades. Por supuesto, este no es el caso de las personas que son perseguidas políticas. Por eso vemos que este primer aumento se dio, sobre todo, de personas que sufrieron directamente la persecución. Aquellas que quizá no han sufrido una persecución política directa y tienen un poquito más de tiempo para planificar esta salida, van a tomar un poquito más de tiempo, pero de no darse un cambio, probablemente va a continuar el flujo migratorio venezolano. En riesgos físicos de delincuencia, de salud, sabemos cómo es la frontera o la jungla del Darien, lo peligroso. Pero, María Gabriela, ¿también hay riesgos en los trayectos para el sur, para Brasil, o sólo los evidentes que es dormir al intemperie o hacinados en albergues que ya no dan de sí? Sí, en la frontera brasilera, digamos, no tenemos reportes tan fuertes o contundentes como en la zona de la selva del Darien, donde está claramente la presencia del clan del Golfo. No obstante, recordemos que en todo lo que es el área del Arco Minero del Orinoco, que es esta área más hacia el sur de Venezuela, allí hay mafias, sobre todo relacionadas con el tema de la extracción de distintos minerales. Así que estas personas no sólo huyen de persecución política, de emergencia humanitaria compleja, sino también de redes de esclavitud y explotación, digamos, laboral. Entonces, todo esto se sufre, digamos, en lo que sería el recorrido de estas personas a lo largo de la frontera. Y al llegar a la zona fronteriza, recordemos que aquí también ha habido brotes importantes de xenofobia, ¿no? Quizá la situación de bienvenida a la población venezolana no es la misma que vemos en la zona fronteriza, que está ya bastante colapsada, cuyo servicio está muy colapsado, donde esta población es más visible, que en otras zonas de Brasil, donde la xenofobia no ha sido tan alta, porque son zonas que no han sido tan impactadas por la migración venezolana. Entonces, sí se observan estos retos para estas personas, que son distintos a los que quizás se puede ver en la zona del Darien, o en la frontera colombo-venezolana, donde también tenemos presencia del ELN y otros grupos. Ahí está. ¿Conoces al migrante? ¿Tiene algo que ver el discurso de los mandatarios, que quizá otorguen más confianza a la persona para buscar un destino, un país de acogida? Por ejemplo, si Lula ahora está criticando mucho al gobierno, al estado de Venezuela, que quieran irse para abajo, o si Petro está muy apegado y dice también algunas cosas similares, como que Elon Musk es nazi, que Twitter y no sé qué, que no quieran irse para allá. Vaya, ¿también estudian esto de la política, los discursos para tomar sus decisiones? Es una posibilidad, es una hipótesis que en este momento no podría confirmar. Lo que sí ya nos dicen los datos es que entre finales de julio, después de las elecciones, hasta 2 de septiembre, más de 204 personas venezolanas estaban solicitando protección internacional en Colombia. No obstante, recordamos que muchas de ellas no están apareciendo o reportándose, digamos, frente a autoridades colombianas justamente por este temor de que Colombia quizá no les brinde la protección internacional que ameritan por tratarse el presidente Petro, digamos, de uno de los aliados de Nicolás Maduro. Y este factor puede estar jugando un rol y también es una de las razones por las cuales en este momento el número de personas que tenemos bajo el radar en Colombia confirmado es bastante bajo. Pero cuando lo comparamos con las cifras de la asociación Juntos se Puede, que está en Bogotá, que solo ellos han atendido a 170 personas, allí se observamos como sí quizá hay más confianza en asociaciones civiles de personas venezolanas y no reportarse, digamos, a las autoridades en Colombia. Es una hipótesis que es probable, sin duda alguna. El abrazo hasta Alemania, María Gabriela Trompetero, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Seguiremos observando. Sin duda hay un aumento en la salida de personas venezolanas por motivos de persecución política. Y bueno, tampoco olvidemos que la emergencia humanitaria continúa y que en efecto también al no ver un cambio político en el país, personas que quizá no han sido perseguidas también están saliendo en estos momentos, ya que la crisis económica y social lamentablemente continúa en Venezuela. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.